Muy bien. En la sección del día domingo nos presenta la lección algo muy esencial y elemental para poder nosotros tener una vida de fe en esta tierra. Y oiga lo que dice algo tan esencial, tan sencillo, pero tan profundo de acuerdo a lo que enseña la Escritura. Santiago capítulo 5, el versículo número 13. La Biblia dice así. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Bueno, lo que tiene que hacer es hacer oración o haga oración. ¿Está alguno alegre? Entonces cante alabanzas al Señor. La lección de en este día nos presenta dos palabras muy interesantes. Esta es la caja de herramientas esenciales. Si alguno está afligido, bueno, tiene que hacer oración. Y si alguno está alegre, entonces lo que tiene que hacer es cantar alabanzas al Señor. El salmista decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Por qué decía esto el salmista? Porque todos en algún momento podemos pasar momentos de prueba, de aflicción, de tristeza o de dolor. Entonces, cuando estés afligido, alaba. Cuando estés alegre, estas dos prácticas son muy importantes. ¿Por qué? Aunque sean diferentes, muchos salmos realmente fueron oraciones cantadas. De esta manera, el que esté afligido debe de orar y el que esté alegre debe de cantar. La palabra aflicción, aquí en el contexto, muestra lo que es el sufrimiento y se refiere al sufrimiento de los profetas. Y se refiere tanto al sufrimiento físico como mental. Primero, principalmente, el peligro y el trajín de la guerra. Oiga bien. Pero también el trabajo manual agotador y al esfuerzo costoso. De tal manera que orar y cantar mientras se hace la labor es una manera especial y esencial para poder tener victorias. Si usted lee en la escritura, se va a dar cuenta que en los tiempos de Josafat, por medio del canto, se lograron grandes y maravillosas victorias. De tal manera que cantar, alabar, puede ser la bendición que aquel que está afligido está necesitando. Así es que puedes comenzar orando, pero puedes terminar también alabando. El canto, la alabanza, en la Biblia ha sido un gran testimonio. Cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, léalo en la Biblia, dice que cantaron, María, Aarón, cantaron, que Dios había echado al jinete y al caballo a lo profundo del mar. De tal manera, dice aquí, que más de un canto es una oración a Dios. Así es que hay mucha gente que sufre o necesita ánimo y se alegraría con una visita llena de oración y de canto. El libro de los Salmos es un tesoro de oraciones y cantos que puede inspirar y animar, dice, cuando no sabemos a dónde volvemos por ayuda. De tal manera que si está sufriendo, está sintiendo dolor, tristeza y aflicción, haga oración. Pero yo le aseguro que si se pone a cantar, le va a dar más ánimo que tan solo orar. Más de un canto es como una oración. Así es que cuando sienta que todo esté bien, no se engañe, porque ahí es el momento más peligroso. Cuando hay tristeza, cuando hay dolor y hay aflicción, usted va a ser inspirado a buscar a Dios y a orar. Pero cuando las cosas están bien, tenga más cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser que se suelte de las manos del Señor. Esta es la caja de herramientas esencial. Si está triste, ore. Y si está alegre, cante alabanzas al Señor. Haga lo que decía el salmista. Bendeciría a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Continuemos con la lección del día lunes. Descubramos que nos enseñan este día la lección con el tema que es la oración por los enfermos.